Te estamos escuchando. Y el Centro Max Nordau, agradecemos a todos los participantes presentes en esta actividad. Además, agradecer la presencia especial de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Lozardo, y de Marcos Weinstein, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos. La historia de nuestro país, desde la misma conquista española, estuvo siempre signada por la violencia estatal. La Semana Trágica y el Pógrama Antisemita que la acompañó, ocurridos en enero de 1919. La represión a los trabajadores rurales de la Patagonia entre 1920 y 1922. El terrorismo estatal, ejecutado por la dictadura entre 1966 a 1973. La acción de la AAA y tantos episodios y procesos más que son solo jalones de un historial de repeticiones. La represión de la dictadura de 1976 a 1983 ha sido seguramente uno de los hechos más cruentos que hemos vivido como sociedad. Y como testifica en el Pógrama de 1919 o la hazaña contra las víctimas argentinos judías en los 70, esta violencia estatal siempre tuvo un sesgo antijudío. Hoy, ratificando nuestro compromiso con memoria, verdad y justicia, con nuestra firma reivindicación de los 30.000 desaparecidos siempre presentes, nos reunimos para rendir homenaje a los argentinos, argentinas y argentines judíes víctimas del terrorismo de Estado en los años 60 y 70. Para dar inicio a esta actividad, escucharemos las palabras de la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctora Marcela Lozardo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, el pasado 10 de diciembre, en todo el mundo, se celebró el Día de los Derechos Humanos. Esto es con motivo de la conmemoración de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la organización y por la ONU, precisamente el mismo día del año del 48. La declaración fue resultado de las atrocidades vividas por la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, lo que motivó que la comunidad internacional a asumir el compromiso de no permitir nunca más los errores vividos en esa época. Uno de los miembros de la Comisión de Redacción de Origen Chileno, luego de participar en la Asamblea General que aprobó la declaración en la ciudad de París, escribió, Percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con respeto al valor supremo de la persona humana, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir, lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad. En el Gran Salón había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual Noéuer no lo volvió a ver en ningún escenario internacional. Como todos sabemos, el consenso de la comunidad internacional advertido por el autor chileno no impidió que posteriormente el mundo haya presenciado atrocidades y que vuelvan a ocurrir en los derechos reconocidos por la declaración, en la que los derechos, y fueron lisa y llanamente pisoteados. En nuestro país, el 10 de diciembre también representa la vuelta de la democracia y el fin de los golpes de Estado, luego de la experiencia de haber vivido una de las dictaduras más sangrientas, más sanguinarias del continente. Dictadura que, precisamente en forma consciente, deliberada, clandestina, no dudó en violar en forma sistemática los derechos humanos de las personas que se consideraban disidentes políticos. El aparato represivo clandestino de la dictadura tuvo un especial ensañamiento con las personas cautivas de condición judía. Según refiere el doctor Daniel Rafecas, en un trabajo publicado sobre la dimensión antijudía de la represión en los centros, o sea, clandestino de detención y tortura. Así, Daniel, el magistrado, señala que de las investigaciones judiciales reabiertas, luego de las novedades de las leyes de obediencia de vida y punto final, se advierte que la maquinaria represiva ponía en evidencia su matriz antisemita al descubrir que un cautivo que tenía a su merced para ser torturado era judío. Dice el autor que a partir de ahí, de ese momento, se ponía en práctica un antiselitismo manifiesto de índole racial o política, o aunque a veces también de origen religioso, que repercutía en dos sentidos. Primero, en una especial brutalidad de ensañamiento con la persona detenida, que se materializaba no solo en la imposición de la tortura, sino también en actos de humillación. ¿Por qué? Por su condición judía. Y en un empeoramiento deliberado de las condiciones en las que tenía de cautividad. En segundo lugar, una persona cautiva de condición judía tenía menos posibilidad de supervivencia en los centros clandestinos de detención. Rafecas, Daniel concluye que los dogmas del régimen totalitario nazi surgido en Alemania no concluyó con la caída del Tercer Reich, sino que su ideología, sus métodos más repulsivos para la condición humana siguieron todo el tiempo, vigentes en el tiempo. Y lamentablemente, esta degradación fue incorporada por amplios sectores de mandos y ejecutores del terrorismo de Estado en Argentina. Cuando se recogieron los testimonios en las causas judiciales, parece que indica que el ensañamiento y la brutalidad para con los perseguidos políticos por su condición de judío era algo característico del comportamiento de los victimarios, que formaban parte del aparato de poder organizado que fue empleado para concretar el terrorismo de Estado. El homenaje a los argentinos judíos víctimas del terrorismo de Estado que hacemos hoy no solo es una forma de conservar su memoria, sino especialmente una manera de reafirmar el compromiso que debemos tener con respecto a los derechos humanos, compromiso que debe revalidarse en forma permanente, siendo la única manera de evitar que hechos como los que sufrieron las víctimas vuelvan a repetirse. Desde el 10 de diciembre de 1948 transcurrieron 72 años. La comunidad internacional a la que pertenecemos debe seguir sosteniendo sin claudicar, sin bajar los brazos a los valores que la llevaron a aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en aquel momento. Las víctimas del holocausto de Europa y del terrorismo de Estado en nuestro país nos lo recuerdan día a día. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación doctora Marcela Lozardo por las palabras y por el significado también que trae e implica un Estado presente en estos homenajes. Como anticipamos hoy nos acompañan víctimas y familiares de la violencia estatal durante los años 70 y 80 que nos brindarán su testimonio. Así que ahora invitamos en primer lugar a Sara Coan hermana de Alfredo Elías Con compañero fusilado en Trelew el 22 de agosto de 1972 a que nos comparta sus palabras. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es una mirada. Hola. Se escucha perfectamente. Ahí está. Bueno, sí, yo soy Sara hermana de Alfredo fusilado entre Leu como bien dijo el compañero y les voy a contar un poquito cómo fue Alfredo. Alfredo nació en una colonia judía en una colonia entrerriana a la cual habían llegado nuestros abuelos y bisabuelos donde nacieron mis padres y donde nacieron mis tres hermanos mayores. Como en ese lugar en esa época solo había hasta tercer grado la familia se fue mudando para que sus hijos pudieran estudiar. Alfredo era el segundo de cinco hermanos y así llegamos a Concordia. Alfredo era siempre un chico muy especial. Él tenía un perfil bajo hablaba poco él era más que nada le gustaba hacer más que hablar y tenía una una bondad infinita. Él era bueno él tenía un sentido de la justicia y tal es así que sus compañeros en la cárcel lo apodaron la vieja. ¿Por qué la vieja? Porque decían que no hay nada más más bueno que tiene en la vida uno que su vieja y así era él. Bueno él termina en Concordia la escuela secundaria y él y todos los chicos de acá de Concordia en esa época íbamos al movimiento sionista socialista al Ijuta Bonim y cuando se terminaba la escuela secundaria todos iban a vivir a Israel hacían alia Alfredo no hizo eso él se fue a estudiar a Córdoba en ingeniería donde ya estaba mi hermano mayor Tito estudiando medicina y bueno él empieza a estudiar tenía una inteligencia extraordinaria estudia trabaja como obrero y y comienza su militancia es así que la primera que nosotros sabemos la primera detención que tuvo fue en el Cordobazo y después comienza a militar en la en las fuerzas armadas revolucionarias la FARC la FARC que son los primeros grupos que se forman Alfredo es detenido en diciembre de 1970 ahora en estos días se cumplen 50 años y todos son salvajemente torturados y como dijo la ministra los que eran judíos doble o triplemente torturados a él le quedan secuelas de esa tortura de la que nunca se repone de ahí él está hasta el principio del 71 donde comienzan a trasladar a todos los presos políticos al penal de Rawson de donde ya no saldría más que bueno son muy pocos los minutos que yo tengo para hablar o sea que la historia de la masacre de Trelew creo que todos los que estamos acá la conocemos y lo único que voy a contarles es que Alfredo quedó entre los seis que habían quedado heridos que después de esos seis mueren tres y solamente sobreviven tres porque no tuvieron atención y es así como pasan cuarenta años y pudimos tener nuestro juicio en el año 2012 los gracias a Néstor Kirchner y al Eduardo Luis Dualde y al trabajo de los familiares se puede hacer el juicio y obtener justicia pero no la justicia completa porque todavía nos falta el represor el teniente Bravo que es ciudadano norteamericano hay que extravitarlo y bueno Norteamérica se niega eso pero la familia sigue trabajando seguimos trabajando en eso y sabemos que lo vamos a conseguir vamos a conseguir la justicia para para mí y para mi hermana los 19 fusilados y la familia de los fusilados son nuestra familia somos todos una sola cosa pero yo nunca tuve la oportunidad de decir un testimonio en un ámbito de comunidades judías y entonces esta vez que agradezco la invitación de llamamiento quiero nombrar a los judíos a los argentinos judíos que participaron en la fuga que luego fueron fusilados dos de ellos pudieron sobrevivir después fueron muertos por el estado y a los que ayudaron y o sea como dije antes argentinos de origen judío quiero quiero también traerlos este día con sus nombres y sus apellidos ellos son María Antonia Berger Ricardo René Aydar Susana Lesgar Carlos Golbenberg Anita Weiss Marcos Susatinsky y sus hijos José de 15 y Mario de 18 y un recuerdo muy grande para Sara que se nos fue hace unos días y bueno y el valor de esta mujer al dar sus testimonios en la ESMA es algo que merece este reconocimiento me emocione mucho la verdad que bueno me estoy quebrando también quiero también quiero rendirle un homenaje a los 21 desaparecidos de mi ciudad de Concordia en estos 21 desaparecidos figura Alfredo y figura a quien le quiero rendir homenaje Jorge Kozman Jorge Kozman fue desaparecido en Tucumán en el año 1975 y rendirle un homenaje muy grande a una emblemática madre de Plaza de Mayo que se nos fue hace muy poquito el mes pasado que fue la Keke la Keke Kozman este bueno y agradecerles a todos ustedes este esta memoria este trabajar la memoria porque la memoria se construye día a día por eso cada uno en su casa y conmigo digamos héroes de Trelew y 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre por una patria sin presos políticos muchísimas gracias muchísimas gracias Sara por tu testimonio tan sentido que sin duda es motor de lucha y militancia para esclarecer todos estos casos y conseguir justicia ahora vamos a invitar a Mirta Israel hermana de Teresa Israel abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos a que nos comparta también sus palabras bueno buenas tardes primero gracias por la invitación por tener en cuenta a mi hermana en esta historia Teresa es una abogada detenida desaparecida el 8 de marzo de 1977 el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Teresa estaba en la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se llamaba en aquel momento todavía no estaba el tema del género tan instalado y y su militancia fundamental cuando la secuestran ese en esa época es es la defensa irrestricta de de los presos de las presas políticas y las denuncias de las desapariciones en aquel momento incluso hace denuncias que en Campo de Mayo había desaparecido desaparecida y y justamente hacía todo lo contrario a lo que a lo que estos genocidas hacían con ellos con ellas y es no diferenciar a quien defendía y a quien no Teresa no preguntaba ni de qué partido eran ni de qué religión eran ni de qué credo ni de qué nacionalidad para Teresa la lucha por los derechos humanos era una lucha sin fronteras y en pero era una lucha sí de clases y eso la hacía una lucha sin fronteras cuando pienso en la memoria pienso no en una memoria para conservar pienso en una memoria dinámica una memoria que nos permita ver que ese aparato represivo que se puso en marcha fuertemente en aquella época es un aparato represivo que por lo menos desde nuestra familia entendemos que sigue sigue funcionando porque hoy tenemos a Facundo Castro porque volvimos a tener un Julio López desaparecido porque nos pasó lo de Santiago Maldonado y entonces esa esa dinámica esa memoria dinámica nos hace seguir luchando por las mismas cosas que luchó Teresa en ese momento que es la lucha contra un sistema que sigue reproduciendo esas lógicas represivas autoritarias y patriarcales entonces en eso entendemos la necesaria continuidad de esa lucha yo cuando hablo de Teresa no quiero hablar de lo que habrá sufrido las torturas y demás sino que quiero en todo caso resaltar esta historia de lucha de solidaridad de valores humanos de ejemplos que han sido nuestras compañeras y compañeros porque es lo que le podemos legar a nuestros jóvenes y que hoy muchos de ellas y muchos de ellos lo tienen claro porque los vemos a menudo en las calles dando batallas como la lucha por el aborto legal seguro y gratuito pero si hay algo que todavía nos queda en esta lucha es saber toda la verdad para que haya toda la justicia y cuando digo toda la verdad es porque si hay algo si hay quienes pusieron el cuerpo una y otra vez son quienes sobrevivieron y lograron contar en los juicios y seguir contando hasta el día de hoy qué sucedió en esos centros clandestinos de detención siempre la palabra está del lado del campo popular con compañeras y compañeros que vuelven a revivir esas macabras historias pero siguen poniendo el cuerpo para que tengamos más verdad y más justicia pero todavía no alcanza todavía hay genocidas que están en sus casas todavía hay genocidas sueltos y todavía nos falta parte de la verdad que estará seguramente en archivos que venimos exigiendo pidiendo como viene sucediendo desde la época de la colonia quienes siguen pidiendo que se abran los archivos de los esclavos que fueron traídos desde África y que están bajo siete llaves en algún subsuelo de alguna iglesia bueno los familiares también necesitamos saber toda la verdad para tener toda la justicia y también para saber dónde están los niños niñas que hoy ya son jóvenes o adultos que han sido apropiados entonces entiendo este homenaje a estos compañeros y compañeras pero lo entiendo en un homenaje dinámico que nos permita en el hoy seguir dando estas batallas que necesitamos que sean victoriosas así que agradezco muchísimo el espacio y también decir que si estamos en esta instancia estamos pudiendo hablar de estas cosas y pudiendo tener estos juicios es porque hubo madres familiares abuelas que durante todos estos años no han parado un minuto de salir a reclamar y de luchar por memoria verdad y justicia 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre muchas gracias Mirta por tus palabras reivindicamos la lucha de madres abuelas y todos los organismos de derechos humanos que hoy en día nos siguen haciendo luchar por estas causas y ahora antes de dar continuidad con los testimonios vamos a compartir un video que nos envió el cantante Víctor Heredia que quiso de alguna forma estar presente y rendir homenaje en esta ocasión la canción que nos traerá se llama Mara y está dedicada a su hermana María Cristina desaparecida durante su embarazo junto con su marido durante la última dictadura cívico-militar a continuación también escucharemos un saludo de Ignacio Copani Hola soy Víctor Heredia y no quería estar ausente en este evento que recuerda a las víctimas argentinos-judías durante la etapa de la dictadura militar en nuestro país por la memoria la verdad y la justicia ya sabemos dónde están las cosas muertas esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada no sé bien dónde poner tanta tristeza hoy tratemos de olvidar tanta mentira no quisiera darte un beso con tal pena que presientas otra vez esas heridas destilando su dolor de cosas viejas mara 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 déjame sentarme a pensar tan solo en vos a mirar en tus ojos estrellas más grandes más grandes que el sol mara 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 tus ojos en estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su jubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien adónde están las cosas muertas, no me vengan con oscuras bendiciones, solo quiero un beso tibio de la vida sin recuerdos de tortura y dictadoras. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 Mara. Mara, 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 Mara. Mara, 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 Mara Mara, Mara. Y gracias también, Ignacio Copani, por haber mandado tu saludo. Ahora, para continuar con los testimonios, vamos a invitar a Berta Horen, integrante de Nosotras Expresas Políticas. Ahora, decime si se escucha bien. Ahí se escucha bien, Berta. Bueno, siempre tengo problemas con el micrófono. Bueno, yo soy Berta Horen, fui detenida en abril de 1975, y ya que hablamos de antisemitismo, los que fueron a mi casa, entraron diciendo que eran de las tres, eran de civil, entraron de civil. Bueno, todos los que están escuchando saben que 3A era Alianza Anticomunista Argentina y que estaba integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, y liderada por López Rega, de la derecha peronista. A mí me torturan en el Pozo de Banfield, después de mucho tiempo hablando con compañeras en la cárcel, me doy cuenta que fue el Pozo de Banfield, y bueno, hoy podría ser una desaparecida más. Pude llegar a la cárcel porque reconocieron en el operativo a una persona que era suboficial de la comisaría de Banfield. Al reconocerlo, un tío mío se instaló en la comisaría, bueno, yo no estaba ahí, pero como decidieron, lo que yo escuché es que el jefe de la patota dijo, para que esta no se nos quede acá, hay que llevarla a que la recuperen un poco, algo así. Y ahí es cuando me llevan a la comisaría de Banfield para eso y después sacarme nuevamente a torturar. Mi tío, que no se había movido a la comisaría, ve cuando me entran, bueno, a partir de ahí ya no me vuelven a sacar, ¿no? Bueno, estaba en un estado lamentable, como nos pasó a todos, pero bueno, ya en el Pozo de Banfield, en el año 75, ya hubo desaparecidos. Así que por eso digo que tuve la suerte de contar con la solidaridad de un vecino, de mi tío, que me pelearon como hasta que me vieron. Pero para no ser solo autorreferencial, quería contar sintéticamente el caso de una compañera que estuvo en la UP1, que es la cárcel de Córdoba, y ha nacido el MAM, una compañera que la fusilaron, y como en el caso de muchas otras compañeras, fue también brutalmente violada y torturada, también fue detenida en el 75, pero en el 76 la sacan dos veces a torturar y en la segunda vez la fusilan. Y lo que ella le cuenta a las compañeras de Córdoba, que las veces, tanto, bueno, cuando la detienen en el 75, como las veces siguientes, le decían que la torturaban, primero por judía, segundo por mujer, y tercero por montonella. Ese, bueno, lo quería contar porque es un caso paradigmático y es ejemplo de lo que pasaba a lo largo de todo el país, antes y sobre todo después del golpe del 76. Bueno, yo estuve en la cárcel de Olmos y en la cárcel de Devoto. Obviamente, algo que no dije es que cuando me detuvieron, bueno, yo era militante, era militante territorial de la juventud peronista. Bueno, en ese momento, juventud peronista, juventud trabajadora peronista, la unión de estudiantes secundarios, bueno, eran todas, éramos de alguna manera miembros de la organización Montoneros. Y no me había acordado de decirlo, pero cuando dije lo de Diana, bueno, después del golpe que concentran a todas las presas políticas del país en Devoto, la misma política de aniquilamiento que se llevaba en el país, esa política de aniquilamiento que lleva adelante la dictadura cívico-militar-eclesiástica del 76, con la intención de barrer con un modelo de país, un modelo de país que más allá de los sucesivos golpes militares, mantenía su estado de bienestar para instalar el hoy famoso estado neoliberal, necesitó arrasar con todos los niveles de organización. Pensemos que Argentina era el país de mayor igualación social de Latinoamérica a principios del 73 y había que terminar con todo eso, un país organizado, politizado, bueno, voy a hablar dos palabras de Devoto porque tengo poco tiempo, esa política de aniquilamiento de afuera la sentíamos adentro, también con requisas que intentaban ser vejatorias, locutorios de vidrio, o sea, no había contacto con los familiares sino a través de un vidrio, y una de las cuestiones centrales era, de la misma manera que en los campos, que por supuesto era mucho más duro, en los campos intentaba borrar la identidad de las personas, con nosotras era exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estaba prohibido hacer ningún tipo de trabajo manual en determinados momentos, estaba prohibido casi en muchos años, prohibida la lectura de diarios, en los campos, las cartas eran censuradas, los libros eran censurados, bueno, la implementación de los chanchos, las sendas de castigos, pero en realidad una cosa que quería rescatar es que a pesar de que nos decían que íbamos a salir de ahí locas o muertas, no salimos ni locas ni muertas porque tuvimos esto que hoy, la palabra sororidad que hoy se menciona tanto, era lo que tuvimos nosotras, no importaba de qué organización fuera cada compañera o si había sido militante o no, la unidad frente al enemigo era la prioridad y nos manejábamos siempre en bloque y adoptábamos políticas de resistencia. Resistencia podía ser las requisas, negarnos, avanzarnos la bombacha, rechazar la comida, todo aquello que nos hiciera sentir que podíamos oponernos de alguna manera al enemigo, ¿no? Bueno, también interrogatorios de los militares, de hecho igual la cárcel de Devoto fue, la llamábamos cárcel vidriera porque era donde iban los organismos internacionales, por ejemplo la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, fue bueno, era el cuando había buena comida sabíamos que estaba algún organismo internacional. Yo además de, hablo en nombre de todas las compañeras que estuvieron presas, sí hubo muchísimas compañeras de origen judío, tanto en Olmos como en Devoto, y la muestra del porcentaje ese que se está planteando de judíos que fueron desaparecidos o presos o muertos está en el hecho de que nosotros en Lomas de Zamora hicimos un homenaje a los desaparecidos de la tenisraelita de Lomas en el año 2004, en un club tuvimos siete desaparecidos, y en la escuela a la que yo iba, la escuela secundaria normal de Banshiel, de 31 desaparecidos en un porcentaje de más del 10% eran de origen judío, y bueno, porque decir números es una cosa, pero lo hemos vivido en forma, en carne propia. Y bueno, sé que tengo que ir redondeando, ¿sí? Y bueno, no quiero repetir lo que dijeron las compañeras, estoy totalmente de acuerdo con seguir con la lucha que iniciaron las madres, las abuelas, hoy los hijos también, y nuestras compañeras, que las que pudieron salir al exterior, que hoy muchas quedaron viviendo allá, emprendieron campañas de denuncia a la dictadura, y bueno, y además lo que mencionaban las compañeras, las declaraciones en los juicios. Y también para no repetir lo que sí quiero mencionar, es que hoy tenemos que pelear por la libertad a los presos políticos. Estamos en democracia y no queremos que haya más presos políticos. Por supuesto que eso implica un cambio en la justicia, un cambio de raíz en la justicia, y bueno, y nosotras las expresas, en lo que podemos, seguimos dando pelea, porque a pesar de que estamos grandecitas, seguimos manteniendo los mismos ideales del momento en que nos detuvieron, los ideales que teníamos cuando éramos más jóvenes. Y tal cual dijeron las compañeras, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Muchas gracias, Berta, por compartir tus palabras. Ahora, como último testimonio del día, vamos a invitar a David Mazal, expreso político. Ah, perdón, una cosita, porque no sé si lo va a decir David o no. Un reconocimiento al rabino Marshall Meyer, me olvidé de eso, el rabino Marshall Meyer ha visitado a los presos políticos en las cárceles y ha hecho campañas de denuncia y fue miembro del movimiento judío por los derechos humanos. Y también parte de la Embajada de Israel, algunos funcionarios también pelearon por nuestra libertad. No era homogéneo, pero bueno, me olvidé de ese detalle, perdón. Está bien, un reconocimiento a ellos también. Muchas gracias, ahora sí, le damos la palabra a David. Buenas tardes. Bueno, un agradecimiento a todos y a todas a los que organizaron esto, que realmente es tan necesario. Y realmente, como diría Rubén Blades, después de los testimonios de Sara, de Mirta y de Berta, hay una emoción apretando por dentro, ¿no? O sea, es muy difícil cuando se recuerda no lo que pasamos nosotros, sino los compañeros que no pueden, las compañeras que no pueden testimoniar hoy. Yo soy David Massal, soy de Capital Federal, militaba, como bien decía Berta, en la Unión Estudiantil Secundaria, que era un frente de masa de montoneros. Me detienen cuando estábamos haciendo una actividad propagandística contra la dictadura, volantes, panfletos, banderas, quemas de una bandera de Estados Unidos, bueno, todas esas cosas que hacíamos de actividad, más allá de las pintadas, y organizarnos para la resistencia. Nuestra consigna era resistir, es vencer en ese momento. Yo soy detenido el 30 de abril de 1976, primero estoy en la octava, donde es el primer momento donde me torturan, pero después paso a Coordinación Federal, y ahí sí es donde se siente el antisemitismo muy fuerte. No solamente en el momento que te torturaban, sino que yo tenía 19 años recién cumplido cuando fui detenido, ahí estábamos con venda y con las manos atrás, estuve un mes y medio así, con intentos, o sea, simulacro de fusilamientos un par de veces, y bueno, una vez dijeron, hay un cura y un rabino, si alguien quiere decir algo, que se pare. Bueno, ahí traté de pararme y cuando sentí las trompadas que venían, me di cuenta que era, bueno, una tontera mía de no haber evaluado, pero bueno, la pérdida de tiempo, las torturas y todo eso hacen que a veces no se racione bien. Un momento dado que pude sacarme las vendas cuando me dijeron de comer, entendí dónde estaba, no sabía en ese momento que era Coordinación Federal, porque las paredes de Coordinación Federal estaban con la espástica, pintadas, o viva Hitler, ¿no? Bueno, todo eso fue el proceso hasta que me legalizaron, que fue de muy poco, hasta llegar a de voto, los presos políticos, a distintos de las compañeras, presas políticas, que las concentraron todas en de voto, la mayoría, nosotros nos trasladaban permanentemente, yo estuve en de voto, en La Plata, de La Plata pasé a Casero Nuevo, de Casero volví a La Plata, volví a de voto, y de ahí me llevaron a Rawson, donde salí en libertad. Dentro de la cárcel no hubo diferenciación si era judío o no era judío, pero sí en Coordinación Federal, que si tenían dudas, si estabas en alguna organización armada, política militar, la podían discutir, pero si eras judío ya tenías una causa, o sea, ya está, ya estabas determinado, o sea, no tenías vuelta atrás. Como bien dijo Berta, en la cárcel de Casero, por el año 1980, empieza a visitarnos Marcharme ayer. Yo estaba en ese momento junto con Juan Greiber, con David Greiber, y con un padre-hijo, Talub Tabut, no me acuerdo bien el apellido, que nos visitaba a todos juntos y lograba hacernos pasar cosas ante la nada que teníamos como detenidos subversivos terroristas como máxima seguridad, no teníamos bien decía Berta ni televisión, ni diario, ni radio, apenas algunos libros, y a veces no te daban ni la visita de contacto. Mayer Mayer un día me viene a visitar a mí solo y me dice, te voy a dar una noticia que te va a alegrar mucho y le va a alegrar mucho a tus compañeros de cautiverio, pero le va a sacar una úlcera a Arguindegui. A Pérez Esquivel le dieron el premio Nobel de la paz. y esa información que nos dieron que nos da Mayer Mayer para nosotros fue vital porque mostraba que el mundo internacional estaba aislando a la dictadura argentina. Para nosotros era como el maná, o sea, el comer y empezar a partear la libertad. Tuvimos la alegría de poder rechazar a los militares cuando venían con la auto amnistía ya por el año después de Malvinas porque fue como decíamos acá una canecita dentro de los labios de decir no, no me voy porque sabíamos que podíamos estar uno o dos años más. Por suerte no fueron tantos, yo estuve siete años y medio. Y bueno, toda esa experiencia de vida yo siempre sostengo que a uno lo hace o un tipo muy individualista, muy cruel o abre la cabeza y se hace solidario y sigue luchando por aquellos compañeros y compañeras que quedaron en el camino. Por eso la importancia de este encuentro porque hace poquito todos vimos en Tandil un forfal con verde con la banderita celeste por las dos vidas o vimos la camiseta de Videla caminando una marcha de Juntos por el Cambio o no ir muy lejos en Bailoche al Cucu Plam. Hay que estar muy atentos con estas manifestaciones que no son diríamos graciosas sino que hay un espacio para que estos hombres se manifiesten y uno agradece la lucha de las madres la juventud una parte del movimiento obrero que fue la resistencia a la dictadura no es casual que la Argentina duró siete años y medio y no duró promedio doce años como se vivió en Uruguay en Chile en Brasil en otros lados no es casual que en Argentina duró siete años y medio y que esa lucha que después se sumaron los organismos de derechos humanos ya más de lleno ya con más legalidad las abuelas cuando se conformaron lograron de que un Néstor y un Cristina logren que los derechos humanos sea una política de Estado a tal punto que es tanta travesal que cuando un juez de la Corte Suprema de Justicia quiso entrar por la ventana quiso sacar el dos por uno la reacción social de la Argentina fue una plaza que no nos podíamos mover y eso a mí y sobre todo llena de jóvenes y eso a mí me emocionó y me dio me dio mucha alegría de saber que hay futuro ¿no? Sara cuando contaba lo de Alfredo para mí es un punto de inflexión porque yo empecé a militar tenía más o menos 14, 15 años en ese momento estaba en el PB etcétera etcétera pero cuando fue el fusilamiento de los compañeros en Rausón yo dije no, no puedo joder más o sea necesité comprometerme y fue gracias a esa lucha de esos compañeros que nos dieron conciencia y hoy esto de la política de derechos humanos es una una política que no podemos descuidarnos pero ni un segundito y justamente con lo de Rausón yo le preguntaba una vez a un compañero porque me seguía angustiando y él me dijo porque todavía no hay justicia en los compañeros caídos de Rausón recién ahora viendo decía Berta empezó a aparecer algún de justicia aún nos falta bravo pero bueno digo no nos rendimos seguimos caminando en nombre justamente de nuestros 1900 compañeros y compañeras judías en particular en nombre de los 30.000 compañeras y compañeras en general no podemos bajar a guardia no nos podemos rendir y ellos hay que recordar que ellos no esperaban nada nada que no fuera ser lo que deseaban y amar las cosas a su manera creo que eso era lo que nuestros compañeros y compañeras buscaban yo hablaba con un compañero una compañera una vez en mi cedula y decía puta ¿por qué estamos acá? para ser ministros para tener un cargo no para abrazarnos en Plaza de Mayo cuando la revolución triunfe teníamos 19 años y hoy lo sigo creyendo quiero seguir abrazándome en Plaza de Mayo cuando la victoria del pueblo argentino triunfe por eso sigamos teniendo a nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos en nuestros corazones pero también en nuestra acción y en nuestras oraciones y en nuestras acciones también que esta Navidad no haya presos políticos y que tengamos una Corte Suprema de Justicia que merejamos bueno muchas gracias por la invitación a todos y a todas muchísimas gracias David por las palabras ahora para ir finalizando ya este homenaje vamos a invitar a Marcelo Forenstein presidente del llamamiento judío argentino a que nos brinde unas palabras bueno buenas noches compañeros compañeras gracias a todos es difícil empezar después de escuchar los testimonios porque a uno se le cruzan muchas ideas y se le mezclan y lo primero que me dispara es ¿por qué recordamos? recordamos por la memoria la verdad y la justicia pero recordamos para evitar que estos genocidios vuelvan a suceder para prevenir el próximo genocidio educando sobre lo que pasó podemos pensar que una próxima generación tendrá los anticuerpos necesarios para poder frenar un genocidio antes y si lo pensamos nosotros venimos de muchos genocidios en Argentina tuvimos alguien ya lo nombró en 1919 la semana trágica primer progrom fuera de Europa en el año 1938 se hace en el Luna Park el acto nazi más grande fuera de Alemania con casi 20.000 asistentes quien quiera puede buscar el video está en Youtube y la verdad que asusta pensar que eso es el Luna Park seguimos con la segunda guerra donde se cometió el genocidio judío y llegamos a Argentina en 1976 donde se comete un genocidio contra el pueblo argentino y en ese genocidio contra el pueblo argentino hubo algunas particularidades a nosotros como judíos a los compañeras y compañeros les tocó una doble tortura alguien ya lo dijo también los torturaban por militante político pero más los volvían a torturar por seres judíos y no es casualidad en los porcentajes se estima que los judíos argentinos y judías en el año 76 eran alrededor de entre 450.000 y 500.000 o sea un 2% de la población argentina pero los desaparecidos fueron alrededor del 7% los judíos ¿es casualidad? no, no es casualidad los argentinos judíos y los judíos que venían de Europa ya venían en estas líneas de emancipación de progresismo de buscar otros horizontes otras formas de vida con mayor equidad justicia y era bastante lógico que estén enarbolados en todas estas luchas y por eso en todas estas luchas y genocidios que sucedieron en nuestro país tantos compañeros y compañeros judíos han fallecido y no fue solo en la dictadura lo vimos después sobre el final en Malvinas donde también tenemos testimonios de soldados de origen judío los cuales fueron torturados y estaqueados solo por ser judíos y esto nos lleva a muchos lugares nos lleva a pensar qué pasaba debemos recordar que durante la dictadura y esto nos enteramos después con un libro que se llama Yossi el espía de Miriam Lewin y de se me acabó el apellido ahora Horacio Luski donde durante casi 15 años la colectividad judía tuvo infiltrado a un policía un policía que llegó a pertenecer a comisiones directivas a tener los planos de la AMIA y aparentemente su arrepentimiento viene en el año 1924 con la voladura de la AMIA donde él supone que usaron los planos que le entregó llegó a casarse con una judía pero hasta esto llegaba la penetración y el miedo que la dictadura le tenía a la colectividad judía por esta historia que teníamos de lucha nosotros hicimos de los valores de los detenidos y detenidas desaparecidas nuestros valores esos valores de justicia por una sociedad igualitaria con equidad con igualdad de oportunidades eso lo hicimos nuestro y propio y acordándome porque yo les dije al principio que los testimonios de ustedes me dispararon una mezcla de ideas me acuerdo de cuando estábamos armando el llamamiento en una de las asambleas y si no me acuerdo mal el lugar fue en el centro cultural de la cooperación alguien contó como contó Berta recién que Monser Mayer visitaba a los presos y presas políticos en las cárceles y alguien que estaba en el público levantó la mano y agradeció diciendo ahora sé quién es el rabino que me venía a visitar nunca supe el nombre y estas son cosas que marcan cuando uno las ve en vivo en directo y la persona está ahí y así como podemos decir que estaba Monser Mayer estuvo Germán Schiller con los el movimiento argentino por los derechos humanos sacando al diario nueva presencia y la verdad sosteniendo una parada que no muchos los acompañaban también hubo algunos otros compañeros que mientras que en alguna de las organizaciones centrales de la colectividad algunos madres o padres se les respondía si tus hijos hubieran sido buenos judíos y hubieran estado en las instituciones no les hubieran pasado hubo compañeros del sector progresista que hicieron la cola cuando vino a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos y entregaron una lista de 800 detenidos desaparecidos judíos y judías esto es para contrastar que no todo es lo que pasaba y no todos pensaban igual y cuando pensamos en que el 10 de diciembre que es el día que se elige y donde nosotros también decidimos hace unos tres años hacer un homenaje y se puso una baldosa por los detenidos y detenidas judíos en la calle La Valleja que es la única que hay por todos porque hay algunas con nombres particulares pero por todos solo está esa ese día hubo la verdad mucha gente y muchos más testimonios y también disparaban muchas sensaciones y la sensación esta de decir que es el día de los derechos humanos desde el año 1948 y donde hablan de que todos tenemos los mismos derechos equidad igualdad oportunidades sabemos que el sistema neoliberal esto lo potencia a que cada vez sea más desigual la lucha cada vez es mayor porque hoy si tomamos lo que la pandemia ha potenciado en lo peor de sacar de las personas también han potenciado las diferencias las diferencias sociales donde no es lo mismo las primeras cuarentenas que teníamos por lo menos en mi casa que en una casa de algún barrio popular no es lo mismo poder hacer esa cuarentena ni poder soportar el no trabajo ni la discriminación ni el acceso a la comida ni a los remedios que se han disparado y esto lo hace el sistema neoliberal por suerte tuvimos un gobierno que pudo salir en auxilio de esa parte de la población más necesitada y tratar de ayudarla y sostenerla con la devastación que dejó el neoliberalismo en los cuatro años últimos que había gobernado y cuando digo que nosotros tomamos la lucha de ellos es porque todos los convocantes estamos día a día denunciando y dando batallas por toda esta diferencia por las discriminaciones por el antisemitismo por la porofobia haciendo campañas para tratar de los que están peor la puedan pasar mejor y este fue el legado que nos dejaron ya nos dejaron nuestras boves y seides cuando llegaron pero los que hoy hubieran sido dirigentes que son los detenidos desaparecidos nos dejaron también estos valores y estos legados ellos lo dieron por una patria más justa y no tengo duda que algún día vamos a llegar a poder armar esa patria más justa y un mundo diferente pero la batalla es dura es dura porque el capital se ha acumulado de tal forma se ha conformado hoy que los partidos políticos tienen menos poder ya que los capitales que los medios hegemónicos de comunicación en los cuales instalan noticias y por noticias todo el tiempo la mayoría falsas tergivers versadas esto lleva que tenemos que redoblar esfuerzos hacer sumatoria de voluntades sinergias para poder en algún momento ser más y en la unidad y en la diferencia esto es algo que también a nosotros nos quedó de los héroes del levantamiento del gueto porque cuando uno recuerda ya lo dije que decían quienes son estos judíos o judías que no estaban en las instituciones nuestros ejemplos no son esos dirigentes nuestros ejemplos pueden ser los macabeos los partizanes los héroes de los guetos que se levantaron y todos los detenidos y desaparecidos que han luchado para poder tener un mundo más justo igualitario y para ir terminando les quiero dejar un mensaje a los negacionistas a los negacionistas no tengo más para decirles que fueron 30.000 y son 6 millones gracias muchas gracias Marcelo Horenstein ahora sí vamos dando cierre a este homenaje realmente muy emocionante todos los testimonios que han comentado el día de hoy hay una frase de una canción militante que se convirtió un poco en himno que me parece que resume mucho el legado que nos queda también a las juventudes que dice que no nos han derrotado los golpes los desaparecidos hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos agradecemos la presencia de la ministra de justicia y derechos humanos de la nación Marcelo Lozardo a Víctor Heredia por el saludo y la canción a Ignacio Copani por su saludo a Marcos Weinstein de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos a Sara Coan Mirta Israel Berta Horen y David Masal quienes nos brindaron sus testimonios a las organizaciones Llamamiento Argentino Judío ICUF AMOS Convergencia por un Judaísmo Pluralista y el Centro Max Nordau quienes estuvieron en la organización y por supuesto a todos todas y todes que fueron parte de este homenaje ahora sí damos por finalizado el homenaje muchas gracias 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 Gracias.